muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos al que va a ser nuestro último episodio nuestro último capítulo de resident evil de bueno ya sabéis estamos aquí con el amigo bruce agente que trabaja para el gobierno de eeuu estamos en estas instalaciones que parece una especie de laboratorio o base secreta aquí no mire no recuerdo si viene por aquí o por el otro elevador qué pasa si toco por aquí por debajo fondling donde puede haber ido muy bien que era eso que había ahí vamos según el mapa nos vamos a dirigir ahí la habitación más al norte esto ya lo tenemos todo despejado antes de nada ahora vamos a hacer un repaso a cómo vamos de munición a ver pues de munición de pistola vamos totalmente a tope tenemos seis disparos de lanzagranadas 7 de magnum bueno no está nada mal venga tenemos aquí la tarjeta abrió la cerradura vale a ver aquí veo una hierba cuando nos dan hierbas vale eso qué es desea recoger el grabador digital si este es el objeto que estábamos buscando el grabador digital vale otra hierba muy bien a ver una piscina vamos a ver por aquí pues tiene pinta de que no hay nada más por aquí hasta aquí ya no se pueden abrir con lo cual tenemos que volver tenemos que volver no hay enemigos no vale tenemos que ir hasta el nivel 2 con lo cual tenemos que bajar por ahí vale por aquí nivel 2 era donde estaba el mensaje es en el ordenador que tenemos que capturar ese mensaje de voz que tenemos que capturar con la grabadora enemigos nada todo muy tranquilo muy bien me parece si la 2d que nos salió un hunter pero ahora no hay nada por qué entremos pero un ordenador aquí parece haber llegado un mensaje de correo es un mensaje de morfeos desea leerlo sí mensaje de voz desea grabar el mensaje de voz sí porque ha grabado la voz de morfeos con el grabador digital vale ya tenemos la voz de morfeos capturada ahora hay que ponerlo vamos a ver el mapa ahí de enfrente no había nada había unos cadáveres era aquí donde había unos zombies en el suelo pero no se levantaron no aquí no era vale vale no puedes abrir la puerta y aquí nada vale no era esta la sala bueno pues con el mensaje de voz tenemos que abrir a ver no sé si era aquí o en el piso inferior no me acuerdo eh no me acuerdo llevo un par de días sin ahí va un hunter un hunter no me ha visto ahora sí no quieto un hunter patrullando por aquí tenía ahí las bombonas que las podía haber hecho explotar pero bueno eh eh oigo pisadas a ver vale hay otro hunter ahí a ver si me lo puedo traer para acá y le pegamos un disparito a la bombona para que le explote a ver no viene ¿no? mmm es que no sé si se ha pasado ¿no? a ver está ahí está ahí a ver puedo intentar pasar a ver si viene oh oh hay muchos hunter genial no veo no veo bro no sé si me lo puedo traer hombre uff vale me siento escopeta me queda algo tres disparos más vale pero de pistola la tengo muchísimo vamos a utilizar la pistola de toda la vida vale si esto estaba tan bien protegido ya sabéis por qué ¿no? a ver vale uff como ha caído ahí los frades no puedo llevar nada más espera puedo cogerla a ver sigue ahí en el suelo ¿no? ¿cuál se ha levantado? ah este de aquí vale vamos a ver eh vale voy a gastar los tiros vale con lo cual ya tengo hueco para un hueco coge la bala de lanzagranadas eso es y lo otro es uff de magnum si hombre hombre uff como caen los frades ¿lo habéis visto? uff que tirones vale vamos por aquí ¿no? a ver si eh ahí hay algo he visto algo que se movía vale estoy con la pistola así a ver colega esta era la sala donde estaban los zombies en el suelo y se han levantado por lo visto ¿no? o no lo sé no estoy seguro ya ahí te has movido un pelín a ver ¿esta la vacila o qué? joder ese se va a levantar otra vez lo sabéis nada poco ala dedicazo bien no hay nada más por aquí a ver a ver taquillas nada por aquí vale pues esto está todo mirado ya aquí tampoco hay nada muy bien y estamos en el piso 2 con lo cual tengo que coger el elevador para bajar al piso 1 piso 1 elevador segundo estoy a la izquierda por aquí eso piso 1 vale hunters nada por ahí vale una cadena ha sido atada fuertemente al picaporte la cerradora y un símbolo extraño vale eso no lo tengo así que de momento nada hunter por aquí nada a ver vale clean room store room este es el almacena vale esto lo tenemos todo mirado despejamos ya esta zona vale aquí no hay nada más que hacer esta es la habitación que había que usar la voz vale un momento antes de entrar vale elevador eso lo tengo bloqueado y todos eso lo miramos ya vale tengo que entrar ahí es lo único que me queda vale vale a ver nada por aquí a ver rifle de asalto si señor aquí hay un traje de protección muy elaborado vale hay la leche si hay un zombie metido que bueno tío a ver se me va a echar de encima le voy a pegar un escopetazo y me lo quito joder que rápido ha sido después de eso no creo que te levantes ya ¿no? vale vamos a cambiar a la pistola eso es se va a levantar a ver no no tiene pinta vale vale a ver ni nada pero como al entrar y salir no sé si el zombie no estuviera muerto se levanta no no el zombie estaba muerto vale vale pues no hay mucho más caminos hay que avanzar vale esto que es aquí no me detecta nada tengo dos caminos izquierda y derecha creo que van al mismo sitio ¿no? sí por aquí a ver vale ese tiene criticazo ese ya no se levanta ey ¿qué es esto? ¿qué son estos bichos? mosca voladoras no quiero mosca voladoras a ver si aquí hay otro zombie sí vamos a movernos vale dedicazo a ver lleno vale las mosca voladoras muy puñeteras joder no es complicado darlas no es complicado joder oye me han puesto en precaución en nada cuidadito con los bichitos voladores estos a ver allí vale ¿ya está? sí ya no se los oye vale a ver tenemos tres puertas tenemos esta planta laboratorio sala de análisis vamos al laboratorio cerrado vale a ver ¿qué hay ahí? a ver nada que no puedo tras vamos vamos a la otra sala de análisis ponía ¿no? cerrado también pues solo tengo una puerta entonces la de medio ¿qué es esto? a ver de aquí tengo salida bloqueada a ver por aquí me va a salir algún bicharraco seguro sólido opóstico un sólido opóstico postigo perdón digo postigo vamos a ver vaya 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 a ver vamos a darle duro a esta que tenemos bastante munición de magnum ¿no? precaución eso es dos ¿me ha caído? sí muévete muévete uff como caen los frames muévete Bruce muévete 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 ¿qué pasa ahora? me ha caído el bicho pero hay que matar al resto ¿no? a ver si puedo salir entrar y los coloco no esto ahora acabar con ellos son muy puñeteros vamos a entrar y salir a ver ya le puedo bien bueno no sé dónde he ido a salir a ver precaución estaban rojos ya ¿eh? vale vale tres tiros de man mmm voy a utilizar este el rifle de salto para acabar con estos bichos porque tengo que acabar con ellos claro si es que están ¿dónde están? ¿no están? pues genial munición que he ahorrado a lo tonto vale venga pues al laboratorio todo de frente es la única puerta que puedo abrir aquí vale seguimos con el rifle mira hay un par de zombies a ver ¿esto qué es? aquí nada y nada por ahí tampoco bueno yo creo que esto se abrirá ¿no? ¿no se abre? a ver parece ser una especie de manual de instrucciones manual del usuario del rifle de partículas electricizadas el rifle de partículas electricizadas fue diseñado para hacer frente al peligro biológico que se opone el virus T está basado en un dispositivo de aceleración de partículas que los investigadores del virus usan para la manipulación genética y la descomposición de moléculas al golpear las partículas aceleradas induce la destrucción física a nivel molecular este arma puede penetrar barreras de descargas eléctricas y dañar el objetivo por ahora lo hemos confirmado solo en experimentos con animales no obstante creemos que este arma puede dañar a seres infectados por el virus TG debe recordarse que su uso es limitado porque requiere enorme cantidad de energía es necesario asegurarse de cargarla correctamente antes de utilizarla muy bien vale eso es el manual del rifle pero ¿dónde está el rifle de partículas? vamos a seguir mirando por aquí hay tres dentro ¿no? a ver nada por ahí parece ser que aquí se realizaron algunos experimentos los que se utilizaron se utilizó electricidad vale está por aquí el rifle ¿será esto? el rifle de partículas se utilizará vale y ahora eso se abre lógico y normal lo sabíais todos que se iba a pasar oye vienen muy rápido estos ¿eh? verás como les pongo yo a estos firmes porque estos quieren matraca de la buena ya está se levanta solo uno ¿no? vale este puedo acabar usando la pistola ametralladora esta todavía se levanta estos zombies aguantan un montón vale ese ya no dicho crítico espero que haya algo bueno aquí dentro a ver este tiene algo un cadáver parece estar sosteniendo algo anda desea recoger la llave del patio interior había una puerta con un candado cerrado que tiene una llave especial vale pues seguro que es esta vale y aquí hemos dicho que no había nada ¿no? reviso no hay nada vale echemos cuentas a ver esto lo podemos recargar 5 de escopeta vale las taranas tengo bastante tengo 16 12 tiros tengo 31 de estas y tengo el rifle de partículas ¿no tiene munición este arma? acelera y dispara partículas de gran carga hay que esperar a que se cargue y disparar funcionará así ¿no? a ver pego un tiro imaginaos al cuerpo este y ahora esperamos a que se cargue anda y tiene munición ilimitada entonces uuuh que chulada tío que chulada tío que chulada vale no hay nada más por aquí hemos dicho ¿no? vale de aquí dos puertas no solo la puerta trasera esa va a estar bloqueada voy a ver si me deja abrirla esa es por la que he entrado la otra para decir que va a estar bloqueada o algo ah cerradora abierta vale a ver si hay algún enemigo por aquí lo he limpiado todo no creo que haya ninguno vale hay que volver hay que volver sí hay que volver por aquí algo me dice que no queda mucho para el enfrentamiento final a ver señores por aquí vale necesito ir al elevador por aquí no el elevador no era aquí la puerta esa esta la calle del patio interior vale a ver que tenemos una puerta power supply room vale vale nada por ahí a ver funcionando en modo alimentación principal la luz está encendida vale aquí no hay nada entonces podemos irnos vale nada por ahí al elevador que es lo que queda ¿no? no hay otra cosa por aquí si vale por aquí vale una gran mesa un asiento eh ahí brilla algo hay un diario sobre la siña reflexiones sobre mi leino el símbolo del poder está en África el símbolo del conocimiento está aquí en la biosfera el símbolo de la belleza es mío la belleza lo controla todo y yo llegaré a dominarla fundar un reino en el que la belleza tenga la autoridad suprema es el sueño que conseguiré hacer realidad me decepciono la traición de Umbrella pero a qué margar los usaré como venganza si consigo de suficientes fondos conseguiré materializar la construcción de mi reino en las profundidades de África por favor hay unos arañazos en el suelo como si algo se hubiese arrestado hasta aquí deseamos ver la silla sí un interruptor sale de debajo de la silla deseamos pulsarlo sí un elevador secreto es no 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 Muy bien, hay que rescatar a Fonlin, así que cogemos el elevador y vamos a echar cuentas con el amigo Morpheus o lo que sea, porque ya no sé si es Morpheus o es otra cosa, vale, mira, nos están dando aquí, hierba verde, vaporizador, se acerca la batalla final, mira que de cosas no están, munición para el rifle asalto, munición para la escopeta, sí, pero palmano no me dan los cachondos, lanzagranadas, palmano no me dan, bueno, para la pistola, vale, vamos a recargar todas las armas, ese no puedo, este tampoco, nada, no tengo, vale, ¿cuántos huecos tengo? Ninguno, vale, pues como voy, voy, vamos a hacer el guardado antes de la batalla final, a ver qué tal, se nos da la cosa, muy bien, pues venga, entremos, Bruce, Bruce? Shame on you, Bruce, a good agent would never risk his mission to save a woman. That's going to be a very costly mistake. Vale, a ver, yo he equipado el rifle de partículas, el tío este, el Tal Morpheus, es como el Ashford de Resident Evil Code Verónica, un transformista, lleva tacones, o sea, con eso lo digo todo, vale, ¿de dónde está nuestro amigo? Hostia, si es que no le he visto venir, ¿dónde estás? Bueno, y este es muy rápido, ¿dónde está? Vale, ahí, ¿dónde está? Mira, se ha quedado pillado el tonto, el tonto lava. Pero bueno, si se ha quedado atacado el tonto lava, ¡qué bueno, tío! Pero bueno, tío. Voy a seguir metiendo tiros. ¿Ya ha caído? Vaya decepción del jefe final, la madre que me parió. Fong Ling, Fong Ling! ¿Por qué me salvaste? Tu primera prioridad debería haber sido desarmar las misiles. Adán Gua nunca abandonó a esa mujer. ¿Por qué me salvaste? Por supuesto, ¡cualmente! Tenta cuatro minutos. Es demasiado complicaba. Triste pero nunca iré el solto en tiempo. Vale, 4 minutos 50 59, 58, 57 va bajando la cuenta. Muy bien. Cruz, gozo se acerca a ti, cuidado. Genial, una masa viscosa con cabezas. Repelente, repelente. Venga, venga, plantita. Vale. A ver, por aquí. No, por allí no. Ah, vale, nos va indicando Fonlin. Por aquí. A la derecha, a la siguiente esquina. Eh, ahí hay algo. Vamos a utilizar la escopeta. Toma. Mira, aquí hay otro. Vale. A la izquierda, ¿no? Sí, pero espérate que he visto un Sprite. Había un Sprite, hombre. Un Sprite hay que cogerlo. Vale, ponéis un zombi a lo lejos. Pásale. ¿Ahora qué? A la derecha, a la siguiente esquina. O sea, aquí, a la derecha. Vale. Ahí. Ah, hay munición. Hay munición. Hay munición por los rincones. Si miro bien, puedo conseguir cositas. Ahí es general. Vale. Vamos. El postigo está cerrado, pero creo que puedo abrir desde aquí. Ah, bueno. Genial. La masa viscosa me persigue. A ver. Pruebo con esta. A ver. Hay cabezas, ¿no? Lo que pasa es que la pistola tiene un poco mejor que este. A ver. Ahí. ¿Ves? Con dos pequeñas ráfagas me lo quito, parece. Atrás, lagarto. Atrás. Vale. Está abierto ahora. Date prisa. Ya, ya, sigue. Va a perder el tiempo, estamos. Vale. Más zombis me van a salir. Más escopeta para los zombis. No hay más. Aquí. A ver, zombis, ¿dónde estáis? La próxima. A la derecha. Voy a mirar a la izquierda. A ver. Eso es. Buah. Munición para pistola. Ya me podían, no sé. Munición para el mundo. Están utilizando poca. Va muy rápido, me parece a mí. Eso es. Vale, ¿y ahora? A la derecha. Pues yo voy a ir a la izquierda. A ver qué hay por aquí. Pues que me están dando munición de pistola. Joder. No sé si merece la pena pilar. A ver. Toma. No sé qué está diciendo. Eso es. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto me gusta más? Sí. Prefiero la munición en manu, no jodas. Y otros para ahí, que llevo 800.000 para ahí. Al final me van a sobrar. ¿Dónde vas tú? Por aquí. ¿No? Dos minutos veinte. ¡Joder! Tengo dos minutos trece. Espero que sea lo último ya esto. La puerta del control está cerrada. Bueno, a ver, tranquilos. Recargo no tengo. Vale, en el video voy bien. Manu. Siete. Y me quedan. Tengo diez tiros de mano. Tengo un cargador de estos enteros. Voy a usar este. A ver. A ver, ¿dónde estás? Vamos a darle con el manu. Nos dejamos de gilipolleces. Me quedan tantos tiros de mano. Estas son tiros que no hay que fallar. A ver. A ver. ¡Ay! 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 Estoy poniendo fino, ¿eh? Que hay todo que se me echa encima. No tengo más, ¿no? Que tengo, que tengo, que no toco nada. Vamos, esto, te voy a tirar con esto. No me queda otra. ¡Ay! ¡Ah! No, no. Bueno amigos, pues esto fue Resident Evil Dead Eye, un juego que no está mal, está entretenido, eso sí, muy cortito, ya lo habéis visto, siete capítulos, como la serie anterior de God of War, Change of Olympus, que también fueron siete capítulos, sí, un juego entretenido, no está mal, es una propuesta diferente, exploración como los Resident, limitada, eso sí, pero de cierta forma como los Resident, y fases de disparos en primera persona como si fuera un Time Crisis o un House of Duty. Bueno, a nivel de historia no aporta absolutamente nada, porque es un off topic, supuestamente está ubicado, situado cronológicamente después de Resident Evil 3, pero no aporta mucho. A ver, parece que hay una escena mal, ¿no? No, 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 no. Parece que hemos cumplido nuestra misión. Fang Ling, ven conmigo a América. No hay nada más para ti en China. No, no... No... No, 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 no... Lo per AEG. Tàn gua, eres tal tarea a la persona nunca hubo. ¿Sabes lo que realmente significa? nor carlos funcionaba囉. eso no estaba en tu dossier bueno pues ya habéis visto, estaba comentando un poco justo la escena como os decía, un juego que está bien, entretenido, no es ni mucho menos de los mejores de la saga pero a mí personalmente me ha molestado que se le criticó mucho y se le acribilló mucho siendo un juego que no estaba tan mal, después de todo lo único que podemos echarle en cara al juego, una duración, desde mi punto de vista, muy corta el juego se puede pasar, nosotros hemos tardado siete capítulos que los he grabado más cortos esta vez, entre cuarenta y treinta minutos o sea, a lo mejor en tres horas yendo muy tranquilo tres horas, cuatro, y no tiene, bueno, carece de puzzles no hay impresión en puzzles, la única dificultad que tienes es pues eso, muerto por los escenarios, buscar llaves y demás pero vamos, un juego que no está mal, digo era una curiosidad que quería traer al canal y bueno, con este solo me faltan dos títulos principales de la saga Resident Evil por traer al canal, que son Resident Evil 0 que ya os digo que será el próximo Resident que vendrá al canal y Revelation 2, ¿vale? luego ya sabéis que también hubo una versión de Resident Evil para Game Boy incluso están los Outbreak, pero los Outbreak me parecen juegos muy lentos con muchísimos tiempos de carga que se me... cuando lo jugué la otra vez no me gustaron nada y el de Game Boy es bastante prescindible porque es una parodia prácticamente así que creo que había alguna recompensa al completar el juego no sé si ahora desbloquearemos algo algo me suena, porque este juego lo jugué yo hace muchísimos años de que se podía jugar con Fonlin, me parece no estoy seguro, ahora no lo dirán vale calificación, mira, hemos tardado tres horas exactamente muy bien tiempo de la misión, tres horas tres minutos Rankin vale vale, venga no, ahí no, que es en el 2 eso es camarote 104, normal vale y ahora pulsamos el botón si cargamos la que hemos completado, ¿qué pasa? vamos a comprobarlo sí a ver, imagino que empezaremos a jugar y no sé si tenemos a lo mejor algún arma o algo así que es, bueno, bastante común en la saga Resident Evil puedes encarnar a otro personaje, ¿desá cambiar el personaje? sí, efectivamente vale, esto lo podemos pasar efectivamente, podemos empezar a jugar con Fonlin, una de las ventajeras que lleva esta mujer pues mira, toda la munición que llevábamos con Bruce jajajaja hasta arriba, hasta arriba, vamos vamos, que va a ser un auténtico paseo ahora el juego si ya de por si no es muy complicado bueno vamos a salirnos vamos a archivo no opcionera me parece no leche opción rinciar y bueno amigos, como os he comentado pues es un juego que no está tan mal no está tan mal y que bueno ha estado entretenido vale, ya sabéis que ahora bueno, si no lo sabéis os lo comento yo voy a estar unos días sin subir nada porque ya vamos a esperar el próximo estreno vale, que yo calculo que será para el viernes que viene así que unos días de descanso en el canal y volvemos el viernes con Man on Medan que es un juego que tengo mucho muchas ganas de echarle el diente encima por mi parte nada más mandaros un saludo amigos gracias por haberme acompañado durante la serie ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal cuidado mucho adiós 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 adiós